Lima fue el primer lugar en que mis libros comenzaron a circular fuera de Bolivia y comenzaron en el 98 con Amores Imperfectos. Para mí fue una sorpresa cuando la primera vez que vine a Lima, que fue en el 99, descubrí que tenía lectores peruanos. ¿Cuán cerca se sienten ustedes o de tu generación a lo que se llamó algún metranoamericano? Yo creo que siempre nos hemos sentido muy cercanos y pienso que para cada época han habido autores que han sido particularmente importantes. Creo que para la generación anterior a la nuestra, creo que escritores como Cortázar o García Márquez fueron quizás más importantes. Creo que para nuestra generación Vargas Llosa fue el escritor fundamental, fue la influencia fundamental. Y yo creo que cada uno está metido en un proyecto muy diferente, pero todos hemos aprendido, hemos comenzado a escribir aprendiendo de los grandes escritores del boom. Siempre me ha impresionado la ambición novelesca de Mario Vargas Llosa. Ahora estoy leyendo, releyendo después de 30 años La Guerra del Fin del Mundo y me impresiona la cantidad de personajes que se mueven en esa obra, la cantidad de escenarios. El lenguaje de Mario Vargas Llosa es un lenguaje muy rico, lleno de descripciones de plantas, cantidades de tipos de casas. Es un lenguaje inagotable en esa novela. Y creo que para nosotros, como que es uno de los escritores que mejor ha novelado la complejidad política y social de nuestras sociedades de Latinoamérica y la forma en que el poder corrompe o se inmiscuye o se filtra o se disemina por todas las capas sociales. ¿Los referentes norteamericanos quiénes son? Bueno, creo que el de los escritores, yo digo más que no temen, escritores que escriben en inglés, el escritor que a mí me interesa más de las nuevas generaciones es David Mitchell, que es en inglés. Habla de los escritores clásicos, creo que el que he leído con más interés ha sido siempre William Paulner, aunque digamos que su mundo es demasiado peculiar, videocincrático como para ser una... es una influencia peligrosa, creo, William Paulner. De otros escritores me gustan mucho los cuentos de Cheever, me gustan mucho los... no, de la generación anterior, me gustan mucho los cuentos de Carver, me gustan mucho Philip Roth y me gustan especialmente la cosa gótica, la narrativa de Joyce Carol Oates. En el Festival India ahora, ¿qué es lo que te ha sorprendido, que has conocido? El español obviamente sigue fuerte porque se nota mucha, mucha producción. Bueno, ¿qué libro, qué autores te han impactado en esta visita? Bueno, uno siempre sale con lo que no espera, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me estoy llevando las... o sea, la poesía completa de José Guatanave, un poeta que admiro muchísimo. El festival también permite, cuando llegas a una ciudad, permite encontrarte con otra literatura y revisar sus librerías, es redescubrir autores, ¿no? No es casualidad que ahora esté leyendo La guerra del fin del mundo, que esté con Guatanave, ¿no? Es el de pronto... Un festival como este te hace pensar mucho en la literatura peruana, en todo lo que la literatura peruana tiene para ofrecerte, ¿no? No solo se trata de venir a disfrutar de buen clima esta semana, sino también de... o de quejarse del problema, de la cuestión política, sino de ver que aquí hay una literatura muy rica y muy variada. Y hoy, bueno, hoy tengo un diálogo con Jorge Benavides y Carlos Herrera sobre el escribir desde fuera, de lejos de nuestros países, y esta noche iré a escuchar la ponencia de Fernando Iwasaki, así que también será un día muy peruano para mí. Llegar en la semana posterior a una elección tan polarizada en Perú, ¿qué es lo que más te ha impactado en la gente? ¿Qué es lo que has recibido? Hay una intranquila tranquilidad, no sé cómo definirlo, ¿no? O sea, como que hay, por un lado, pues sales a la calle y parece que todo está normal, no hay ahí como mitines o manifestaciones, pero es como todo está como si no hubiera pasado nada, pero luego comienzas a escarbar y hablar con la gente y hay una constante preocupación, ¿no? Como que hay una sensación, lo que yo he sentido aquí en Lima es la sensación de que ninguna de las dos opciones convence, ¿no? Y casi como parecería que es como se trata de elegir el mal menor, aunque queda la sensación de que los dos males, ninguno de los males es menor. En los países andinos las democracias, bueno, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, son muy, o sea, duran poquito, ¿no? No duran, no duran, no son de larga duración como otros países, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho y la tolerancia no está en ninguna característica para ser democráticos. Sí, tenemos esta larga tradición caudillista, neopopulista, bueno, populista que ahora ya es neo y tenemos también la tentación, ¿no? Muchos políticos como, tanto de la derecha como de la izquierda, tanto en Chávez como en Uribe o como en Evo o en Argentina con los Kirchner, siempre está la tentación de quedarnos en el poder cuando tienes, sobre todo cuando hay mucho, tenemos mucho, hay mucho capital político invertido y hay como, no, una base que te apoya, siempre tienes la tentación de cambiar las reglas del juego para poder permanecer en el poder, ¿no? Esa es la gran tentación del autoritarismo en Latinoamérica. La democracia se ha mostrado resistente en estos últimos 30 años, aunque, claro, hay que pensar que esa democracia también ha sido usada y abusada en cuanto no han habido cambios en las constituciones para permitir que gente como Chávez pueda ser reelegido, ¿no? Es como, nuestras constituciones son bastante frágiles, ¿no? Nos parecería que no somos un continente constitucionalista, muy respetuoso de la ley, y cuando vemos la ley que es, si no nos convence, tenemos la tentación de cambiar las reglas del juego. El Tea Party es un rechazo visceral a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y es que básicamente es un cambio inevitable, la sociedad norteamericana ya no es la de hace 10 o 20 años. Hace solamente 10 años el porcentaje de latinos y hispanos en Estados Unidos era el 12%, casi igual que los negros africanoamericanos, como segunda minoría. Hoy es el último censo revelado que somos como casi el 20%, el 17% se haya consolidado como la segunda minoría. Hemos pasado la barrera de los 50 millones de habitantes latinos y hispanos, o sea, que es muy fuerte. Para el 2020 se calcula que uno de cada cuatro norteamericanos va a tener ascendencia hispana. Es inevitable que algún rato Estados Unidos tenga que confrontarse con su identidad hispana, que es ya constitutiva de lo que es Estados Unidos. No es una cosa al margen, sino que es parte fundamental. Y claro, eso produce mucha ansiedad, y eso produce discursos xenófobos, produce mucho de la derecha, pero esos discursos xenófobos juegan a favor del Partido Demócrata. Mientras el Partido Republicano no se modere, las elecciones en Estados Unidos se ganan desplazándose hacia el centro. ¿Alguna vez has pensado en un proyecto cinematográfico llevar alguna de tus novelas al cine? No, bueno, en realidad, qué sé yo, a uno le encantaría, pero no es algo que yo pueda decidir o disponer. Si hay alguien que esté interesado, yo encantado, pero no es algo que vaya a nacer de mí, digamos. No, no, yo sé que manejar un, escribir un guión es otro lenguaje y es otro... Y a mí ahorita, por poco a lo pronto, me sigue interesando escribir cuentos y novelas.